Camino solo en este mundo sisco Tras el frío voltea en mi corazón Amor escasos en nuestra ciudad No sirve si mando sus luces no escas Busco la piscente y la antarquización Algo quiere ser ese amor No puedo seguir sin respirar No puedo seguir sin respirar No puedo seguir sin respirar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.